La música de los pueblos Donde conocí al encanto que es la dueña de mi hogar Hermosas las tradiciones en los pueblos es verdad Recuerdo aquellas mañanas cuando íbamos a pasear Cabalgando yo en la milpa disfrutaba aquel lugar Bañándome yo en el río las aves se oyan cantar Bañándome yo en el río las aves se oyan cantar Y si tú quieres recordar a ese pueblito pueblo natal Que baile los matachines y una vaca hay que ordeñar Póngale el burro a la tauna que ese maíz hay que moler Los besteros de chiquero otra vez hay que meter Vámonos al caribe o a la plaza hay que bailar Por quintas y zapateados que la brasa nos va a tocar Por eso estoy orgulloso del pueblo donde nací Crecí entre los animales a ser vaquero yo aprendí Añoro yo ese pueblito donde mi infancia viví feliz Recordando yo a mi padre porque no lo tengo aquí Recordando yo a mi padre porque no lo tengo aquí Así es la vida en mi pueblo es hermosa linda en verdad No está jaciendo en mi pecho porque vivo en la ciudad Espero las vacaciones un día libre pa' disfrutar Del hinchito de mi yegua en la mañana al despertar Del hinchito de mi yegua en la mañana al despertar Y si tú quieres recordar a ese pueblito pueblo natal Que bailen los matachines y una vaca hay que ordeñar Póngale el burro a la tauna que ese maíz hay que moler Los besteros de chiquero otra vez hay que meter Vámonos al caribe o a la plaza hay que bailar Por quintas y zapateados que la brasa nos va a tocar ¡Gracias!